Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Battlefield 3 ¿Por qué estoy en el Battlefield 3 en este canal y no en el otro? Pues precisamente para eso, para deciros que principalmente voy a subir a partir de ahora Vídeos de Battlefield y de COD y de todos los shooters estos En el canal nuevo, en el CCA Enter Así que si queréis verlo, suscribiros al otro Y bueno, si queréis ver otras cositas también Porque como ya dije, durante el tiempo, durante los meses siguientes Voy a ir subiendo más cosas ahí y al final me trasladaré definitivamente al canal nuevo Pero de momento estamos en este canal He intentado conectarme, bueno, los que solo están suscritos a este canal No saben que ya tengo el Battlefield Premium Con lo cual ya tengo el Close Quarters también E intenté conectarme ahora a cualquier partida con Close Quarters Y no hay ni una sola aparentemente Lo cual me parece muy extraño que no haya ni una partida de Close Quarters Pero bueno, vemos que esta sí que está un poco llena Estoy con la M16 por alguna extraña razón Aunque yo nunca la uso Pero bueno, me pongo la M416 Bueno, vamos a probar cosillas Vamos a jugar Hace tiempo que no juego Intenté grabar un capítulo en el Close Quarters el otro día Pero me iba a 10 frames por segundo al juego Porque sí, no he cambiado ni los drivers Ni la configuración, ni nada Pero no, me dijo Hoy voy a 10 frames Y ya está Me han ascendido el 35 Genial Suboficial 1 Suboficial 45 Había matado a mí Y lo dicho No me he dejado grabar ningún vídeo de Close Quarters Y ahora tampoco me deja Porque aparentemente no hay ninguna partida en todo el mundo de Close Quarters Lo cual me parece sumamente extraño Joder, es un juego súper popular Y tampoco es tan tarde Son las 4 de la mañana Bueno, a lo mejor sí que es tan tarde Pero bueno, aquí estoy Oh, es una partida muy larga, ¿verdad? Será una partida larguísima Eso es malo Eso es muy malo No quiero una partida ahí de 400 Estos Otra vez O de 500 tickets O cuantos sean aquí Son muchos, eso sí Venga ya ¿Cómo que no le he matado? Ayudo para matar 96 Recarganda Hijo de la gran ¿Cómo sabías que estoy ahí? Eso no se cuenta Pero bueno, menos no me mato Soy mortal Soy mortal Soy diox Soy Chuck Norris jugando este juego Mi clase es Chuck Norris ¿Veis? Y claro Hostia, ¿tú dónde vas? ¿Tú dónde vas, listillo? Cabrón Me ha matado Con la KH2002 Que aparentemente es un arma nuevo De CQC O como se llame Pero ¡Sos idiotas, tíos! Son idiotas Y bueno Eso Que ese arma aún no lo tengo Estoy matando Matando para conseguir algún arma nueva De la Close Quarters Este CC Voy a llamarlo CC Como cuánto cabrón Pero no cuánto cabrón Porque es un poco más brutal Que cuánto cabrón Solo un poquito Solo un poquito Uh, me ha matado a nadie Con esa granada aleatoria ¿Por qué me sorprenderá? Ah, estoy aquí solo Me van a matar Lo sé Lo veo venir Veo venir a un enemigo ahí Ah, ah, ah Ah, sabía que ibas a venir Ahí hay uno Me voy Adiós Voy a recargar ¡No! ¡Hijo de la gran puta! ¡No me laggeéis! Me ha laggeado justo delante Este tío otra vez Hijo de la gran puta Es el mismo tío de antes Voy a lanzar una granada aleatoria A ver si me mató a alguien Porque estas granadas Siempre son las que más molan No, ni siquiera le di a nadie ¿Qué? ¿Habéis visto eso? Este tío me estaba disparando Antes de verme Si quiera Eso me suena a aimbot, chicos Y eso no me gusta nada Si hay aimbot en Battlefield No hay yo en Battlefield Ah, me he vengado del cabrón Así ¿Otra vez me ha matado este tío? Con la saiga esta A través de No sé cuántos Contenedores de estos Sí, tú dispara Al faro Y a mí me dan contención De todas maneras ¡Toma granada! A ver si le doy a alguien No, lo dudo Ni siquiera le danía a nadie Hostia Creo que han matado a alguien De los nuestros Cúrate Sef, me debes tu vida Me debes una vida Como tienes muchas Eres un gato Eres un gato, nen Eres un gato, nen Hostias Oigo rusos hablar por ahí Putos rusos ¿Qué haces aquí? Tontorrón Aquí no vas a conseguir nada Ay, que inocentes son Molan los sonidos del Battlefield Después de jugar un buen rato al COD Ya te acostumbras a esos sonidos Mierda Y estás aquí Y dices Joder, cómo mola Escuchar cosas guays Eh, cabrón Toma, botequín Botequín de culo Y tú has muerto Oh, esto creo que me mató antes Me he vengado Me he vengado dos veces Creo que hay alguien por ahí Aquí hay ¡Gente! Me están disparando Me están disparando esto rodeado Voy a morir De una manera o de otra voy a morir Creo que de una más que de otra Sí, de una He muerto de una manera De otra no podía morir Otra arma nueva A91 No me suena de nada esa arma Creo que voy a dividir este capítulo Voy a jugar toda la partida entera Pero voy a dividir la partida en Vive En varios trozos Así no subo una partida de 20 minutos Como me pasa a veces Que eso no me gusta De wow y de cosas así aún vale Pero partidas de Battlefield De 20 minutos No molan Lo menos para verlas Digo yo O bueno, si sí que os molan Decidme en los comentarios Yo de todas maneras voy a subir esta En dos partes supongo O en tres en las que quepa Y si... Hijo de puta Con la saiga de mierda Y si decís que os gusta más Capítulos largos Yo subo largos No tengo ningún problema ¡Ja ja! Spawn kill Toma Vamos a ver In the face Bueno, no in the face In the toes O como se diga Hijo de la gran puta Victor no sé qué Galón vengador Te he vengado Friendo mío Friendo Ahí hay alguien 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 Me he cansado ya de decir ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Soy como un alemán ¡Ya, ya! La ya ya se ha morido Ojo, qué pena ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí, pillines? ¡Ah! Me rodean Eso es lo que hacen ¡Venga ya! Cabronazo con la 91 Vale, era un poco fail mío Ya lo sé Tengo que... ¿Qué hace ese tío? Tengo que subirme un poco la sensibilidad Aparentemente Aún más Como no me lo he subido ni nada ¡Hala! Romeo y Julieta Ahí delante de nosotros ¡Vive! ¡Granada! No he matado a nadie Con ninguna granada de momento Lo cual me sorprende Suele matar a gente con granadas ¿Cómo no le he matado a este tío? Otra vez él con la A91 esta La Saiga y la A91 Están partiendo la partida ¡Hostias! Su puta madre granada Toma granada Eso es una granada Lo demás son tonterías Muere por granada ¡Sí! Ha muerto por granada ¿Veis? Por eso molan las granadas ¡No! ¿Qué no he dicho? No puedes matarme a través de paredes Eso no mola No mola Bueno, sí que mola Pero cuando mato yo No cuando matas tú ¡Madre mía! ¡Granada! Soy una nenazo negra Me gusta cuando me dan por de... No, mejor no Te he visto tío Tío, te he visto A ti no te he visto A ti no te he visto Pero a ti sí Te he dado tío Te he dado In the toe Por fin mato a alguien con el cuchillo nuevo Que es el cuchillo de premium Que es más rápido se supone Lo cual es bastante bueno en realidad Porque los cuchillazos suelen ser lentos en este juego ¡Juevo! ¿De dónde? No tío No Simplemente ¿Quién me ha matado? ¿Dónde estaba? A ver Bueno, bueno Hijos de puta No me resucitéis aquí No sois Jesús para revivir en cualquier parte Coño ¡Hostias puta! Su puta madre va a revivir ahí ¡Tengo granadas! Sí Matar peña con granadas No mataron a nadie Pero he asustado Me temen No me meten Me temen Espero A ver peña Tenemos que hacer algo aquí Deseablemente algo Que nos ayude a ganar Allá hay un tipo Un tipo muerto El cofre del hombre muerto El cofre del hombre muerto Me lo han robado Me lo han robado Lo he comprado por Pixmania Y me lo han robado Pixmania me lo ha robado Me ha venido roto El embalaje no ha estado bien ¡Coño! No No tío No a tanta distancia Ni de Su puta madre me va a matar Sí De un balazo me ha matado este tío Nivel 6 encima Eso es humillante Que alguien me cure Venga Que venga te curo ya mismito El famoso monje japonés Que me cure Sí Me ha curado te curo Gracias te curo tío Eres Un buen japonés Eres un otaku Como Dios manda O Cual sea vuestro dios Alemán ¿Por qué alemán? Hablo de japoneses Bueno Hay japoneses alemanes Supongo Cuando un japonés Nace en Japón Y se pilla Nacionalidad alemana Es un japonés alemán Porque los ojos Bueno Sí que se los puedo cambiar Pero sigue siendo alemanito O sea Como cojones se diga Venga ya No tío No tío Tío No Estoy un poco Liado aquí Hay mucha gente Y no sé a quién disparar Hay tanta gente Que no sé a quién disparar Es que Que son demasiados para mí Yo voy a ir al A esto Voy a tirar botiquines De por medio Y casi muero Y me tiran granadas Y yo escapo Y La vista se me ha nublado Porque cuando te dan balas De toda la vida Se te nubla la vista Eso es clásico A mí siempre Cuando me dan balas En la vida real Es que yo trabajo En Afganistán Soy un japonés chino Alemán Nazi también Y cuando trabajo en Afganistán Cuando me da una bala Siempre 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 Se me nubla la vista Cada día A ese tío También se le nubló La vista ¿Veis? Es que Es lógico De toda la vida ¿Qué te va a pasar Si te da una bala? Vas a morir ¿Qué va? Como mucho Se te pone la cara Un poco roja Se le ha dado A ese tío En la cabeza Y Se te nubla la vista También Eso es muy malo Cuando se te nubla la vista Cuando te dan Balazos In the face Eso es muy feo Eso es muy feo